¡Ey! ¡Sanderal aquí! Y sean todos bienvenidos a lo que vendría siendo la segunda parte de Terraria con el mod de Dragon Ball Z. El día de hoy abarcaremos todo lo que es el modo Hard. O sea, desde que derroté a la muralla de carne, hasta matar a Dios. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer a todos ustedes, porque ya pasamos la barrera de los 2.500 suscriptores. Para todos los que se preguntan, ¿cuáles son los mods que uso? Los tienen abajo en la descripción, en la página web. Tengo una página web, ahí están los mods. Y si quieren ver algo que no sea Terraria y aún así está bastante genial, aquí tienen un video de Minecraft que hice sobreviviendo a un apocalipsis de parásitos. Así que sin nada más que decir, gracias a todos por estar aquí y vamos con el video. Ok, ya entré al modo Hard y ya hice las tareas básicas. Ya se la saben, ir a buscar los materiales principales del mod de Dragon Ball y craftearme los primeros ataques que pude hacer. El ataque Big Bang, pobre ardilla, y la Genki Dama. Esto... esto tarda un rato en cargar, ¿vale? Un ratito largo. Calamity Mod cambia un tanto la progresión de Terraria y con un tanto me refiero a bastante. Así que lo primero que tengo que hacer para volverlo más fuerte, debo ir a buscar paladio o cobalto, depende de lo que haya spawneado. Este es probablemente el meteorito más raro que he visto en mi vida, que hay un tremendo de dos árboles gigantes. Ni siquiera sabía que podía caer aquí. No tal, parece que spawnea el cobalto y el paladio al mismo tiempo. Se nota que no utilizo el calamity hace mucho, ¿verdad? Pechera de cobalto, pantalones de cobalto y la corona de cobalto, que esto vendría siendo agregado por el mod de Dragon Ball. ¡Hola amigos! Para mi primer truco del día de hoy, vamos a luchar contra el gusano mecánico. ¡Pip! ¡Hola, buenas tardes, caballero! ¡Ay, no! Ahí te va, bastardo, una poderosísima Genkidama, casteada por un Super Saiyajin. ¡Pip! Ok, eso hizo menos daño en el que pensé. Me he dado cuenta que mi poder es muy bajo comparado con los jefes, así que... Voy a buscar la Esfera del Dragón. Voy a estar un par de horas aquí. Aquí hay una, otra más para la colección. Vamos, más de la mitad. Y la última. Voy a ver si me puedo convertir en prodigio o en Super Saiyajin legendario. ¡Vamos, que me sale! ¡Deseo! ¿Deseo ser un prodigio o un Super Saiyajin? ¡Legendario, específicamente! Creo que me dio el de prodigio. Sí, soy un prodigio ahora. Esto me permite conseguir la maestría de las transformaciones mucho más fácil. Nos mejoramos la técnica para volar. El otro gusano me papeó, así que yo creo que la mejor idea que tengo en este momento es... Pelear contra el otro gusano. Ven para acá, pequeño. Te voy a turbopapear. Le doy al correcto. ¡Sí, le doy! Debo medir bien mi ki, saber cuándo disparar y cuándo cargar. Esa es acerto la clave. Le echo un pupita. Y él apenas me ha tocado. Vamos bien. Hable demasiado rápido. ¡Morite, pobre! Dios. ¡Qué horrible! Eso fue una verdadera experiencia traumática para mí. Viene siendo hora de meterle un par de cubos de hielos a nuestra bebida. Y con eso me refiero a... Matará a Cryo Yen. Ven para acá. Papi. Papito chulo. Debo creer en mí. No creí lo suficiente. A partir de ahora, pueden llamarme el asesino de cubitos de hielo. Ah, sí. Mi trofeo favorito. Un cubo de hielo. Ahora sí, estúpido gusano. Ya te cayó la verga. Ahora muere antes que se haga de día. Por favor, te lo imploro. Te lo imploro, por favor. Gracias. Gracias. Se me estaba quedando la noche. Lo agradezco muchísimo. Es un buen día. Ya me he cargado dos gusanos. Ahora desbloquearé. El Super Saiyan 2. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Pincha en morir contra cualquier jefe mecánico. Gracias. Super Saiyan 2. Tengo rayitos. Más 125% de daño. Y más 125% de velocidad. Ahora solo me falta dominarlo para que mi Gino se vaya a atar a la verga. Porque miren cómo se drena. Maravilloso. Ahora voy demasiado rápido. Así que voy a tener que bajarle un poquito. Creo que esta velocidad está bien. Vamos a buscar los minerales que habrá tocado. Un poquito de mitril. Un poquitín de oricalco. Y nos hacemos la armadura. Siguiente enfrentamiento. Los gemelos. Hago muchísimo daño. Tal vez demasiado. Me lo estoy papeando. Con lo que me costó el maldito gusano. Este está haciendo un paseo por el parque. Au. Me cayó uno. Cabe uno solito. Muerto. Así de a gusto. Gracias Super Saiyan 2. Diciste que mi Helson Grenade pegara 157. Y una vez más. Tengo que ir a conseguir los materiales. Pechera. Zapatos. Picota. Y sombrerito. Me veo refachero. Y ahora Skeletron. Lo lamento. Pero te llegó la hora. Buenas. ¿Papairus? ¿Eres tú? ¿Papairus eres tú? Dios mío. Yo no te veía desde que jugué a Undertale la última vez. ¿Cómo estás amigo? Has crecido bastante. Pobrecito. Ya me cargué todos sus brazos. Y creo que es literalmente incapaz de alcanzarme. Retiro lo dicho. Se volvió más veloz. Que alguien me ayude por favor. Oh shit. ¿Esos son misiles? Papairus por favor. Podemos hablarlo. ¡Ah! Aléjate de mí Papairus. No me hagas hacerte daño por favor. Adiós querido amigo. Tan bonito es la vida como en la muerte. La jungla. Se ha descontrolado. Ahora con todos muertos. Armadura de Halo. Ahora soy más doradito que antes. Ahora con todos los jefes mecánicos muertos. Tengo que hacer lo que viene siendo lo de siempre. Farmear. Hacemos el primer accesorio que vendría siendo el Seekai Charm. Que lo que permite es que cuando morimos. Rebimos con 50 de vidas. Y un por dos de poder de ataque. Y el otro vendría siendo esto. El Esh. Que es du... Esa cosa. Es un buffeo general a todo mi daño. De hecho lo que permite es que algunas veces me ataques se dupliquen. E incluso pueden golpear a todo lo que esté en pantalla. Ok si los nuevos poderes que tengo están rotísimos. Sobre todo la mejora del Hellesongren. Que hace pip. Y persigue. Ahora no tengo que esperar a que vayan a perseguirlo. Directamente al ataque persigue. Pup. Ahí lo siguen. Y lo golpean. Y adiós papyrus. Y si estoy formando papyrus. Porque tienen que soltarme un objeto. Y no me lo soltó. Ay por fin lo soltó. Al tercer intento o menos. No cortó tanto. Vento. Ahora tengo más ki. Soy velocidad. Soy veloz. Soy un rayo. Ahora aquí está lo que buscaba. No me refiero a la estructura. Me refiero al bioma. Oh. Hola plantera. Aún no te toca. Estoy haciendo los preparativos. Muy bien. Vamos a luchar. Pero no contra plantera. Sino contra calamitas falsas. Se la creyeron eh. Calamitas. Lo lamento. Pero están muy por debajo de mi nivel. El Super Saiyan 2. Me ha dado demasiado poder. La verdad. Ya no quiero imaginar cuando sea Super Saiyan 3. Con el 2 ya estoy arrasando bastante. Vale no voy a sacar los gemelos. Aquí no puedes alcanzarme. Me dice impresionante chico. Impresionante. Gracias tía. Muchas gracias por el cumplido. Te quiero mucho calamitas Hugo. Gasto muy poco aquí. Oh no. Ahora no. Ok esto es malo. Cuando me tiran el bullet hell. Siempre estoy bien jodido. Porque soy malísimo esquivando. Dios mío. Venga por favor. Ya. Se quitó el bullet hell. Cagaste. Adiós calamitas. Te irá bien en el pozo. Ven plantera. Te estoy esperando. O sea la verga ya está aquí. Dame otra vez. Te odio plantera. Te odio con todo mi corazón. Plantera por favor. ¿Me harías el maldito favor de morirte? Te odio. Así de simple. Te odio. Ojalá no existieras. Me gusta tu tema. Pero ojalá no pelear contigo. Ay no se puso un vestido. Por favor plantera. Te quedan seis mil de vida. Plantera por favor. Te imploro. Muérete. No quiero seguir luchando. Por favor. Me has ganado psicológicamente. Solo muere. Tú tienes la victoria psicológica. ¿Vale? Te la ganaste. Felicidades. Ahora. ¿Podrías por favor dejar de respirar? Gracias. Gracias. Lo que le doy plantera ya es personal. En la serie anterior de One Piece me pasó lo mismo. Me mató como veinte veces. Yo creo que darse cabezazos contra la pared es más divertido que seguir luchando. Ahora como resultado de haberme cargado la planta. Tengo que formar cristales de ki puro. Aquí. En el bioma de los honguitos. Nos vemos en un par de orillas. Será una noche larga. Y ahora con los materiales obtenidos. Nos hacemos la nueva mesa de trabajo de este monstruo. La Kai Table. Y ya empezamos a clastear basura. Primero. Nos hacemos un accesorio que será el anillo del tiempo. Que nos aumenta la regeneración de vida. Y la regeneración de ki. Nos hacemos la mejora del vuelo. Ahora prácticamente volar no gastará ki. Cosa que está buenísima. Sobre todo con los jefes que vienen ahora. Otro accesorio más para papá. Y también nos hacemos este ataque. Pum 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 pum. Y nos hacemos las ropas dignas de un dios. Pues sí. Ahora volar directamente no me gasta nadie ki. Increíble. Lamentablemente tengo que cargarme un par de veces más plantera. Porque suelto un objeto que aumenta aún más el ki. Así que lo lamento plantita. Pero tendré que podarte las hojitas. Sí. 9000 de ki. Aquí quiero tanto. No sé. Pero es necesario. Con la sirena. Vamos a luchar. Anahaita. No sé cómo se lee. Pero anahaita. Te vas a llamar. Ahora leviatán. Porque ahora es mucho más chede que antes cuando yo luchaba contra él. Ah. Te crees fuerte por poder volar. Yo también puedo hacer eso. Y de forma permanente. Ahora sufre. Tata-tata-tata-ta-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Cállos le petan. Cállos le petan. Cállos le petan gente. Ahora solamente falta Anahaita. Venga. Ahí está. ¿Qué me gané? No me gané nada importante. Solo el honor de haber derrotado a otro jefe. Muy bien. ¿Quién sigue mi lista de niños malos? Astrum Aureus Aquí estoy preparado para la pelea Es como un cangrejo, pero del espacio ¡Máximo poder! Uy, aguanta bastante Es un tanque total esta cosa Pero ni siquiera tú puedes aguantar tanto castigo Increíblemente me tardé bastante en el control del templo Primero es que me pasa eso Hola señores lagartos, vengo a matar a su rey Buenas tardes Este templo fue jodidamente enorme Me demoré bastante en llegar ¡Golem! ¡Yo te reto! Hola Golem, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Todo bien camarada? ¿Todo bien mi gordito ganador? ¿Mi campeón? ¿Mi ganador de las mil batallas? ¡Oh Golem! Nunca resultaste ser un gran reto ¡Y no sé cantar! ¡Oh Golem! ¡Pobrecito! ¡Me das pena! ¡Pobre Golem! El Golem es un chiste Es un chiste de jefe Es una maldita broma Su vida es una broma y eso es muy triste Hola Golem ¿Me matas por favor? ¡Gracias! Super Saiyan 3, adquirido Aquí cada día con más pelo Otro mejor de aquí ¡Pup! ¡La bandana arcoiris! Me hace pegar un 15% más fuerte Le mete como 500 de bufo al enemigo Y de paso, si me golpean A veces devuelve daño ¡Qué feo, Sharon! ¡Voy a por ti! Ambos podemos volar No eres el único Y vos lo más rápido que tú ¡Jejeje! ¡Tonto! ¡Ah! Me cayó un tiburón en la cabeza! Eso es, quédate quieto ¡Jeje! Así puedo bombardear ¡Ahora! ¡Pum, pum, 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 pum! Ya, pero dale ¡Pum, pum, 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 pum! Listo, muerto No hay otras cosas Muchas gracias Bueno, aquí está lo que necesitaba Las escamas Kachin Y ahora con esto Tomo la armadura de Vegeta Y me hago la mejora Ahora sí parezco todo un guerrero de élite Esto me rehíbe con la vida completa Y un por dos de daño Por un corto periodo de tiempo Cada día Más mamado ¡Oh, gran altar astral! Yo te ofrezco El corazón De uno de tus hijos ¡Astrum Deus! Oh, sí Ahí viene Ya está aquí Ah, sí, gusanito Este mod tiene una obsesión con los gusanos Una gran obsesión Soy libre como un pájaro Piu, piu Creo que voy a tener que alejar la cámara más Sí, ahí sí Ahí me veo chiquito Ahí puedo ver bien los gusanitos Por donde ando Vengamos a una lucha aérea Pequeños Piu, piu Ok, me estoy quedando sin ki Tengo que cargar un momento ¡Au! 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 Ya casi Ya casi Y cayera los gusanos ¿Y tú qué miras, bobo? ¿Saben qué? Que le den a Goliat Que le den a la emperatriz de la luz Por ahora Que le den a Betsy A ti no te voy a decir nunca Que le den a Ravager Voy a por el cultista lunático Hola amigos Interrumpo una fiesta Esto les pasa por no invitarme Veamos que tan fuerte eres Magia contra ki Me congeló ¿Qué bastardo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Veo que han cambiado bastantes cosas En el calamity como tú últimamente Le hicieron bastante más mamado Al cultista lunático Ok, ese ataque todavía no se convirtió No, el dragón para ti ¡Ah! Bolitas de aquí Alcáncenlo ¡Golpéanlo! Vuelto mamá Huevazo ¿Alguien me explica por qué escala tanto el daño aquí? Jabalina radiante 936 de daño de aquí Blinding Blade 798 Los voy a tomar Pero sospecho que el daño ya está un poco elevado ¿No? Vale, son sierras Vétero a Jabalina Vale, son lentas Pero creo que persiguen, ¿no? Sí Persiguen al enemigo También nos hacemos esta que vendría siendo la evolución de las pelotitas Esas que lanzo de color azul Bueno, ahora son como oscuritas Y se va a entrar casi Otra mejora para el ki Que parece que esta es la última Y ahora Vamos a por los pilares Obviamente primero por el solar Porque es el más difícil Al menos a mí eso me parece Que el solar es el más difícil de todos Vale, con estos ataques que tengo Va a estar bastante fácil Porque persiguen Simplemente me quedaré aquí de pie Y esperaré que todo suceda Adiós primer pilar Te la viene en otra vida ¡Opa! Godly Spirit Lo conseguimos Es el Super Saiyan Dios Y esto por estar en fase de hoy Ya sobrepasó los mil de daño Y esto se quedó en 999 Adiós segundo pilar Tercer pilar para afuera Otro accesorio más Y ahora finalmente Toca ir a matar a Dios Moon Lord Una vez que acabe con este pilar Tú eres el siguiente Adiós cuarto pilar Viene Moon Lord No sé si estoy suficientemente preparado Pero lo único que sé Que tengo ganas de derrotarlo A pura fe se va a hacer Ahí viene Ok, está aquí Voy a dar vueltas en círculos Y voy a lanzar esferitas de esto A ver, soy Velosas fuck Así que Ya me cargué dos de sus manos Veamos cuánto me dura Au Si puedo esquivar Estaría bueno Venga Pega fuertísimo Pero también pegó fuertísimo Así que estamos a la par Es un oponente digno Espérate, ya gané Bueno, eso fue un poco Decepcionante Siento el poder fluyendo Gente Y esto es El Super Saiyan Blue Lo malo es que ahora Para transformar Me tengo que usar Otro botón Que se llama El menú de transformaciones Que no queda tan épico Porque tengo que elegirlo así Y ahora puedo elegir Por ejemplo El Rosé Supone que me puedo transformar Y ahora por haberme cargado A Moon Lord Tengo también El Ultra Instinto No es el perfeccionado Pero es la señal Del Ultra Instinto Que puedo combinarlo también Con mi forma Super Saiyan En este caso Estaré utilizando El Super Saiyan Rose Por ahora Este es El Super Saiyan Rose Ultra Instinto No perfeccionado Pero ahí está Obsérvenlo Me veo precioso Y bueno gente Hasta aquí llega El segundo episodio Va a haber un tercero Donde me tengo que cargar Todo lo que viene Después del Moon Lord Del Calamity Mod Así que bueno Gracias por acompañarme Los estaré esperando En la tercera parte Yo soy Xander Ale Pueden dejarme un like Un comentario Compartirlo con sus amigos Y nos vemos A la próxima Bye Bye Chau 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 Chau